Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos Ayuda espiritual en tu vida diaria Comencemos Hola hola, gracias por estar aquí Que Dios te bendiga grandemente Porque cada día aprendemos de su palabra Y bienvenido seas a la lección número 10 de la Escuela Sabática Que hoy martes 30 de mayo lleva como subtítulo Babilonia, el centro del culto al sol La adoración al sol era notorio en Egipto Asiria, Persia y desde luego en Babilonia En su libro de Worship of Nature La Adoración de la Naturaleza James G. Fraser hace esta observación En la antigua Babilonia se adoraba al sol desde la antigüedad inmemorial Tomo 1, página 529 Quizá te parezca sorprendente Pero hubo veces en que la adoración al sol babilónica Influyó en la adoración del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento Lee Ezequiel 8, versículo 16 y 2 de Reyes 23, versículos 5 y 11 Que escribieron los profetas sobre la influencia de la adoración al sol en Israel y Judá Ver también Romanos 1, versículo 25 El profeta Ezequiel contemporáneo de Daniel describió a algunos del pueblo de Dios dándole la espalda al templo de Dios Ya que adoraban al sol hacia el este En lugar de adorar al creador del sol, adoraban al sol En Apocalipsis capítulo 17 Juan describe un tiempo en que en los principios de Babilonia Incluyendo la adoración al sol Entrarían en la iglesia cristiana durante una era de transigencia La conversión superficial de Constantino en la primera parte del siglo IV Causó gran alegría en el imperio romano Constantino tenía una fuerte afinidad con la adoración al sol Edward Gibbon, el renombrado historiador, escribe El sol se celebró universalmente como el guía invencible y protector de Constantino The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, capítulo 20 En el año 321 d.C. Constantino también aprobó la primera ley dominical Este edicto declaraba En el venerable día del sol Que los magistrados y la gente que reside en las ciudades descansen Y que todos los talleres se cierren Edicto de Constantino 321 d.C. Esta no era una ley que imponía la observancia del domingo Para todos los súbditos de Constantino Pero fortaleció la observancia del domingo En la mente de la población romana Fue en décadas sucesivas que los emperadores y los papas Mediante decretos de estado Y concilios eclesiásticos Siguieron instaurando el domingo Como el día singular de culto Lo que sigue vigente en la actualidad Para la mayoría de los cristianos Que poderoso ejemplo de la dura verdad De que solo porque la mayoría cree en algo O lo practica No significa que sea lo correcto Observa a tu alrededor Y fíjate cuán frecuente es la adoración dominical En las iglesias cristianas Que debe enseñarnos este hecho Acerca de cuán generalizados Son los engaños de Satanás Al igual que con el estado de los muertos ¿Cuál es nuestra única salvaguardia? Que Dios te bendiga en el estudio de hoy Y que el Señor te acompañe Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar Tu auto, oficina o trabajo Volveremos pronto Para seguir conociendo Más bendiciones para tu vida Esta fue una presentación De Canaan 7 Day Adventist Church Y DR Ministries Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! Guatermira